Aunque en algún momento dudó de cuál sería su futuro en el fútbol sala, el portero generaleño Carlos Arias hoy vive una gran oportunidad. Ahora defiende al equipo de Barrio Peralta y participa en el torneo de Copa que comenzó hace algunos días. Volver a la competencia fue sumamente importante para mí, muy emotivo. Me siento muy feliz de esta nueva oportunidad que Dios me da en mi nuevo equipo Barrio Peralta. Les agradezco mucho la oportunidad a ellos por volver a la competencia. Y es que el regreso fue duro, primero porque tuvo que superar una lesión que sufrió durante un partido con Azofutsal PZ al inicio de este año. Lo más duro en este tiempo de la lesión, sin duda no fue tanto el dolor que se sentía en la lesión, sino el no poder hacer algo que tanto me gusta como Azofutsal. La fe ya era cada vez menos, pero gracias a Dios los tiempos de Dios son perfectos y faltando poco tiempo para que comience el torneo se me abre una nueva puerta. Vivir al máximo la nueva oportunidad es la meta de este joven que en cada partido sigue demostrando sus buenas condiciones. Ayudarle a mi nuevo equipo Barrio Peralta a buscar lo que es el torneo, consolidarme, luchar, competir contra mis compañeros arqueros por esa circularidad. Luego aportarle al equipo la mayor posible, tener esos ganes, ir por el torneo de Copa. Somos, al igual que todos los equipos, tenemos las mismas posibilidades, pero siento que la junta directiva ha hecho un gran esfuerzo y ha traído jugadores de experiencia y los mezcló con buen turno. Arias y su nuevo equipo comenzaron con victoria la semana pasada. Gracias por ver el video.